Vamos a continuar contento en donde estamos aquí en el menú antes de entrar, porque os quiero enseñar una cosita, han metido un nuevo parche, vale, y me acabo de dar cuenta, y os voy a enseñar el parche, esto es lo que han metido, vale, han puesto como veis las mejoras, vale, y por otros han arreglado cosillas, entonces bueno, si os interesa saber un poquito que es lo que han metido, pues, bueno, metido, arreglado, etc, pues ahí lo tenéis, vale, os lo dejo aquí en un ratín para que paséis, paráis al vídeo si queréis verlo, y tal, vale, con lo cual, dicho todo esto, vamos a continuar aquí nuestro nuestra aventurilla, donde me vais a estar comentando varias cosillas, entre otras cosas que, por ejemplo, no vale mucho la pena, digamos, gastar tantos temtem cars, atrapar los temtem que haya por aquí, y tal, vale, pero bueno, como estoy yendo muy sin prisa, no pasa nada, vamos a ir a la academia, creo que era aquí, academia, pues sí, tengo los temtem curados, vale, vamos a ir, a ver qué dice, bienvenido a la academia, no tendrías que estar en clase, hombre, pues, vale, esta debe ser la clase, o es esta, opresor, se llama opresor, vale, quiero ver qué dice, ahí, sistema tem, 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 temai, actualizado por no sé quién, actualmente, las especies temtem están caracterizadas en dos tipos de elementos, cada tipo tiene su propia relación o fuerza, de fuerza o debilidad respecto a los demás, los domadores deben conocer si comprender dichas, los domadores deben conocer y comprender dichas afinidades, los temtem de fuego son tan poderosos e imprevisibles como un incendio forestal, son fuertes como nuestra naturaleza, vale, de cristal, contra los de naturaleza y cristal, hay un tipo que es naturaleza, pero débiles contra agua y tierra, o sea que, por ejemplo, un temtem tipo fuego es fuerte contra mi Pokémon inicial, por ejemplo, mi Pokémon inicial, por qué tipo de cristal, vale, pero es débil agua y tierra, al agua le gusta el picar y chapotear, son fuertes contra los de tipo fuego, tierra y digital, vale, son fuertes contra esos, y son débiles a naturaleza y tóxico, o sea que, por ejemplo, mi inicial no es fuerte contra los de agua, esto me lo debería aprender, la verdad, pero bueno, los de naturaleza viven de la flora y fauna, son fuertes contra los de agua y tierra, pero débiles contra el fuego y tóxico, me imagino que la naturaleza es como el tipo planta o algo así, me da la sensación, los de tipo eléctrico eran revenerados como espíritus del rayo, son fuertes contra los de agua y mente, agua mental, viento y digital, pero débiles contra la naturaleza, tierra y cristal, los de tierra suelen ser criaturas corpulentes y robustas, destacan contra los tipos de fuego, bueno, aquí me están diciendo todo y no os voy a mentir, no me lo sé, no me lo vais a saber, pero vale, venga, que sí, me cuentes tu vida, vale, y tú eres la profesora, hola, tú debes de ser, ¿dónde está la lista? Lo siento, clásico cada, hola, hola, por favor, siéntate y presta atención, vamos a empezar, ¿quién es capaz de recitar todos los tenten elementales de tipo fuego? ¿Algún voluntario? Hostia, pues yo no tengo ni de todos, no me lo conozco, ni, bueno, el nombre de uno de los que tengo, Kiki, algo, Kuki, algo así se llama, ¿no? ¿Acá hay algo, por cierto? Vamos a ver que había, en el piso arriba, escucha, en esta clase son tres, ¿eh? Coño, ¿qué puedo sentar? Son tres en esta clase, esto es una clase particular, debe ser un refuerzo de algo, esta es clave, debe ser refuerzo de algo, me imagino, por cierto, ¿todos tienen el mismo dibujo? Sí, todos tienen el mismo dibujo, creo, esos libros deben ser más datos, y esta vez en mi clase, esta debe ser la clase principal, o esta de aquí, ¿no? Estas dos, debe ser, a ver, eh, ¿para qué me dice este? Hola, ¿cómo te llamas? Íñigo Montoya, Guibrus, ¿qué coño? Eso no me lo esperaba, en cualquier caso te ruego que te sientes, en la clase está a punto de empezar, abrí vuestro ejemplar de domina los atributos de tus tenten, por la página 6, bueno, yo me voy a sentar, pero, No sé si tengo que hacer algo, me imagino que no, Mmm, vale, Completo de entrenamiento en el dojo, ¿dónde coño está el dojo? ¿Este es el dojo? Temporium, no sé si este es el dojo, vale, usa el temdeck, el temdeck sigue para guardar los totdeck que captures cuando haya sitio en equipo, Tío, esto ya malo, esto ya lo sé, estos son, por cierto, los nuevos que hemos capturado, Vamos a ver un momentito en este, vale, este sé que está chulo, Por cierto, deberíamos de, A esto le falta mucha cosa, Deberíamos, A esto le falta velocidad, ataque, Y tal, por cierto, me preguntáis mucho cuál es la página que uso para ver las cosas, Es esta la página, os la voy a poner, es esta, ¿vale? Esta aquí, Temdatix, ¿vale? Yo a través de esta página busco, por ejemplo, si me meto, Quiero ver si este pájaro de aquí, Uy, perdón, Eh, Aquí, Quiero ver, por ejemplo, si este pájaro es interesante o si tal, Entonces, este pájaro, yo lo busco aquí como un tier list, Y pongo aquí, Pájaro, Y como veis no me sale, ¿Por qué no me sales? ¿Por qué no me sales? Esperad, Ah, aquí, aquí, perdón, perdón, aquí, Y, Tío, que, a ver, perdón, Que, perdón, el retraso, El retraso nocturno, Pájaro, Entonces, como veis aquí, Tienen las estadísticas, ¿vale? Tienen un total de 36, De 36, De estadísticas, Y tal, destaca, por ejemplo, En ataque rápido, En ataque especial, Entonces, Supuestamente, Este es un Tenten, Que debería tener más ataque especial, En este caso, Tiene 35 ataques especial, Y de ataque, Importaría menos, Podéis ver también sus ataques, Que tiene, En nivel de, Físico, tal, Por ejemplo, Todos sus ataques, Que puede aprender, Y si estos, por ejemplo, Son los especiales, Estos son los estatus, Y estos son los físicos, Con lo cual vemos que, Bueno, Casi todos los que aprendes son especiales, O de estatus, O de, Bueno, Algún físico también, Pero casi todos son especiales, Luego, Debería destacar en defensa, En las dos defensas, Un poquillo más en defensa, Tal, En este caso vemos, Por ejemplo, Que el Tenten, Este que nos ha tocado, Tiene poco PS, No sé si este es, Es mejor, Es mejor este, No sé si este es mejor, La verdad, Tiene este flotante, Lo hayas recibido, De las técnicas de tipo, Reduces en un 50% Eso no está mal, Pero, Es que este no tiene nada, Este es caca, ¿Y tú? Te falta velocidad, Ataque y PS, Velocidad, Ataque y PS, A ti, A ti, A ti, Este es mucho más equilibrado, Vale, Que me habéis comentado, Comentando que, Voy a ver si puedo, Por cierto, Equipo de competición, Coño, Que podíamos hacer aquí, Un montón de cosas, De cambiar de equipos y tal, Me lo habéis dicho, Podemos filtrar, Luego, Lo que deberíamos hacer realmente, Es, Vamos a intentar poner, En este lado, Los Tenten que, Que guardemos, Me habéis dicho que no venden, O sea, Que no me deshaga ningún Tenten, Que no libere ninguno, Porque todos al final, Podemos sacar dinero, De unos se saca más dinero, Que de otros, Está un poco alto, Pero que todos podemos sacar dinero, Entonces, Que partiendo de ese hecho, Los guardemos, Con lo cual, Voy a separar, Los Tenten, Que no sirven, A nivel de uso, Digamos, De los Tenten, Que sí nos sirven, Con lo cual, Esto por ejemplo, Que esté en la caja 2, No nos sirven, Vale, Los voy a vender, Y este por ejemplo, Pues bueno, Tiene cosas interesantes, Para crianza, Que me he recomendado, Que los guarde, Que no sé si a lo mejor, Luego nos valen para nada, Pero mientras, Pues eso, ¿Has hecho alguna vez, Un terminal, Curotem? Sí, Creo que sí, Entonces, Ahora es como funciona, Acercarse y darle un botón, Esto está entradeando, Creo que sí, Puedo darle a, Interactuar, Amigos, No tengo amigos, Como en la vida real, No, Pero yo podía, Notificaciones, No, Hay una manera, Que yo podía, Aquí, Gestos, O luchar, Eso debe estar comercializando, O algo así, Hola, Es un placer tener, Recibirte en el temporium, De brisal del mar, ¿En qué puedo ayudarte? Ah, Puedo comprar cosas, Y venderte cosas, A ver que puedo comprar, Mira, Puedo comprar team cars, Puedo comprar una, Eter, Antídoto, Vale, ¿Qué puedo venderte? ¿Me deja vender cualquier cosa? Me imagino que hay cosas que no, Solo team cars, Revivir, Balsamos, Vale, Pero por ahora, Todas estas cosas, Las necesitamos, La verdad, No lo vamos a negar, Vale, Vamos a abrir un momentito el mapa, Vale, Por aquí no podemos pasar, Y por aquí hemos, Venido por aquí abajo, Así que, Ey, Esto es una misión, Esto de aquí, Vale, Vamos a mirar esto de aquí, Y vamos a ver que hay al final, Vamos a mirar esto de aquí, Creo que el camino principal, Es aquí recto, Pero vamos a ver que hay aquí, Porque había una, No, Esto no, Había una persona por aquí, Aquí, ¿Sabes cuándo llegará el trasbordador de turquesa? No tengo ni idea, En fin, Se ve lo que se puede hacer, Empieza a pensar que no va a llegar nunca, ¿Tú sabes algo? No, Pero puedo investigar, ¿En serio? Me harías un favor, Tampoco tendrías que ir muy lejos, ¿Puedes intentar enterarte de lo que pasa? Vale, Es una misión secundaria, El trasbordador turquesa, Visita la fundación fluvial en turquesa, Vale, ¿Y eso dónde coño está? Bueno, Estará por ahí, Vale, Vale, Eso es una misión secundaria, Tengo entendido que está un poco, Bueno, Al menos, La última vez que me di, Hablando no de lo respecto, Está un poco bogeado, El tema de las misiones, O no sé qué, No lo sé, Vale, Esto me imagino que es cuando, Podremos ir para allá, Cuando podamos, Tener la tabla esa, Que hemos visto, Que hay gente que va con la tabla, Por ahí, Súper guapo, Súper chulo, Pues me imagino que hasta que no tengamos eso, No podemos hacer nada de, Nada de este rollo, Pues creo que me voy a meter por la ruta, Tengo unos temtem curados y tal, Este, ¿Qué me dice? A los acantilados, Solo pueden pasar los domadores bien entrenados, Tengo un frasco de tomasensis, Bueno, Supongo que te ayudarán a enfrazar a temtem salvajes, De los acantilados a los cianos, Adelante, Recordar que ese frasco, Es un frasco que tiene, Que lo puedes rellenar, Tiene un solo uso, Y es que te cura el equipo entero, Pues adelante, Pero pisa con cuidado, Que allá arriba las rocas se ponen muy resbaladizas, No nos van a ser temtem de tipo roca, O algo así, Vamos, Acantilados talasianos, He pronunciado ascenso en la cima descubierta, ¿Habéis visto el temtem que tiene ese? Este tío, Este tío está jorobado, Uf, Esas pendejas duras, Y mis, Uf, Rudillas no son lo que eran, Este es un entrenador, Vamos a echar contra él, Ah no, No es un entrenador, ¿Ves esa roca de allí? Es una de las rocas, Una de las mejores parades de la región, Solo necesitas, El equipamiento de escalada adecuado, Un poco de habilidad, Y a trepar los pies en la roca, Y la cabeza en las nubes, Se llama temtem en el juego, Temtem, Tal cual como suena, Es muy bonito, Es muy bonito el juego visualmente, Muy muy chulo, Mira, Estos sí son entrenadores, Vamos allá, ¿A dónde vas? A turquesa, Ni siquiera estás en la ruta correcta, Colega, No te preocupes, No lo busco buscar, No lo busco ir a turquesa, Creo que para ir a turquesa, Necesitamos la tabla, La ardilla está, León me muero un huevo, Tío, No sé cómo se llama, Sky, Me muero un huevo, Tío, Voy a ver, Como no me sé los tipos, Vale, Ninguno le hacemos más daño que al otro, Vamos a empezar yendo a por uno, ¿Esto qué hace? Tóxico, Vale, Esto lo envenena, Y esto, Ah no, ¿Y esto qué hace? Ah, Los dos envenenan, O sea, Los dos tienen un tema de veneno, Vale, Es este de aquí, Ok, El siguiente turno, Este no lo cargamos, Golpe aleta, Lo hemos quitado poquillo, Me ha quitado un huevo, Me ha quitado un huevo, Dale, Dale, No, Vamos a hacer un ataque, Un ataque, Un ataque, Debilitado este, Me ha quitado 23 puntos de salud, Con lo cual, Supuestamente, Si me vuelve a atacar, Me debería dejar un punto de salud, Me debería, Mira, No me ataca, Me lo ataca a él, Perfecto, Notar la experiencia, Pick a pick, Recordemos que nos ponían que los, Los tentes de tipo fuego, Son fuertes contra los de nuestro tipo, Con lo cual, Si me ataca, Me debilitaría, Vamos a intentar, Cargarnoslo, Vale, Soy más rápido, Hostia, Que me he quedado sin estamina, Crystal se ha quedado sin estamina, Mierda, Por eso se ha hecho daño, Pues no me he fijado, Se me ha olvidado mirar eso, Tío, Vaya error, Que chupo, Uy, Que guapo este, Está muy chulo este, Es una pasada, Vamos a cambiarlo, Y saca, Saca este, Y ataca este, Se me ha quedado sin estamina, Tío, Venga, Dale, Ataca, No, No me lo cargo, El siguiente turno se lo debilitaría, Tío, Quita un huevo la ardilla esa, ¿Crees que hay picotazo? Bueno, Hay un ataque, Voz de estudiante, Lo hace daño a los dos, Vale, Haz Voz de estudiante, Ah, no, Espérate, Esto consume ocho, El problema es que si hago esto, Me voy a hacer daño a mi mismo, Con la cual, Vamos a esperar, Este ataque es buenísimo, Revienta un huevo, Vale, Aguanta, Está descansando, Para recuperar un poco de estamina, Y vamos a darle un picotazo, Y este a B, Por si acaso, Perfecto, Debilitado, Eso es, Muy bien, ¿Qué has ganado? Vale, 107 estrellitas, O soles, No sé cómo se llama, Vale, Vamos a abrir un momento el equipo, Porque nos deja un poco fastidiados, Así que vamos a poner, Ponatateru, Y por ahora lo vamos a dejar así, No hemos visto todavía que Temtem salen aquí, Este va a luchar, Sí, No lo hemos visto todavía, Eh, Forastero, Desafío, En vez de eso, Vamos a hablar de Temtemnología, Venga, Vamos a pelear, Temtemnología, No se tendría muy bien parado, La verdad, Dios, Qué chulo el calamar, La primera vez que lo veo, Muy chulo el calamar, Vale, El calamar tiene pinta en venerar, Así que vamos a ir por él al primero, Vale, Siguiente turno nos lo cargamos, Vale, Ojo acuática, Ahí, Ahí, Está residiendo bien, Vale, Ataca a este, Y hazle arañazo a este, Vale, Hemos dejado la mitad, Creo, Se sube el ataque, Ese es el Saipat, Y se baja la defensa, Vale, Igualmente el siguiente turno, El Saipat, Lo vamos a tener que debilitar, Porque al subirse el ataque, Yo creo que con un ataque, Nos lo cargamos, Así que, Hazle mordisquito, Y hazle arañazo, Yo creo, Para atacar antes, Me cago en todo, Tío, Es un por dos, No sé qué me hacía por dos, Tío, Por no saberme la tabletipos, Saca al pájaro, Anda, Que suba de nivel, Vale, Le picotazo, Y hazle, Arañazo, Vale, A ver si sube algo de nivel, Al menos, Dos niveles a subida, Si no me equivoco, Y un poquito, Esto a punto del tercero, Vale, Vamos a tener que quitar a este, Y vamos a poner a este, Venga, ¿Tú luchas? Sí, Te lo he dicho, A cientos de, Ah, No eres, Ella, Hola, Hola, Yo soy Pau, Encantado, Podemos competir si quieres, Genial, Por, Por ser algo divertido, No sé quién pensaba que era, Pero bueno, Este me mola un huevo, Tío, Por su evolución no me mola tanto, ¿Cuál era el ataque que hacía? No, Pues voy a hacer este, Hazle a este, Y hazle a mordisco, A este, Venga, Buf, Qué pena que no lo hayamos debilitado, Al siguiente turno, El pepki va a caer debilitado, Y el kaku, A lo mejor también, Vale, Me ha milenado, Tío, Qué cabrito, Vale, Ataca a este, Y muérdele a este, Perfecto, Debilitado al kaku, Le va a quedar, Le va a quedar un tótem más, Temtem, Perdón, Más, Si no me equivoco, Porque esto es que le quedan dos, Sí, Ahora le debería quedar uno, Debería de sacar uno más, Ahí está, Calazo, El calamar me pone un huevo, Tío, Tío, Vale, Pues aguanta, Y este, Lo cambiamos, O va a quedar debilitado, Así que, Pues lo que pasa es que estos son muy malos, Pues va a quedar debilitado, Vamos a tener que ir a curar ahora, Vamos a tener que ir a curar, A ver si al menos me puedo quitar algo, Vale, Perfecto, Tentáculo, Ataca, Que me ataque, Me ha quedado debilitado, Si me hubiera atacado a tu guy, El veneno le hubiera quitado la salud al otro, Con lo cual dentro de esto está bien hecho, Vamos a sacar a, Al pájaro, Y ahora, Vamos a, Cargarnoslo, Vamos a hacer boss estridente, Que nos, No, Es que nos quita 12, Hazle este ataque, Y hazle picotazo, Vale, A ver si atacamos nosotros antes, Perfecto, Vale, Habilitado, Deberíamos ir a curar, Deberíamos, Aprendí hipnosis, Perfecto, Proveríamos ir a curar cuanto antes, ¿Sabes lo que hacer con esos tenten? Vale, 75 solesitos, Usar fracos restentes, Perder la mochila, Para que tus tenten se recuperen completo, Lo íbamos a hacerlo, Pero, Por ahora me voy a esperar, Ah, Esto es un atajo, Y vamos a seguir subiendo, Esto es un atajo, Vamos a capturar lo que salga, Vamos a capturar, Coño, Ah, Coño, El cerdito, No tengo ninguno de ellos, No tengo ninguno, Vale, Hazle picotazo, Y el otro, Va a esperar, Por si acaso, Vale, Deberíamos haberlo atacado, Deberíamos haberlo atacado, No, No pensé que iba a aguantar tanto, Vale, Hazle un picotazo, Si le quitaríamos por aquí, Es que tengo miedo cargármelo, ¿Himnosis que? Durme, Mira, Duerme el objetivo, Hazlo, Vale, Perfecto, Vamos a probar el hipnosis, A ver si lo dormimos, Y el siguiente turno, Debilita a tu guay, El siguiente turno lo capturamos, Qué chulo, Tío, Está súper guapo, Tío, La animación, Es una pasada, La animación es una pasada, Chacal cacu, Vale, Dormido, Ahora, Lánzale la tincar, Y tú vas a esperar, Perfecto, Piche pic, No tiene ataque, Ni ataque especial, No tiene ataque, Ni ataque especial, Creo que no ha salido muy bueno, Me da la sensación, Me da la sensación que ha sido chungo, Vamos a irnos a curar, Podemos usar el brebaje ese, Pero ya que estamos aquí, Tal en el inicio, Vamos a curarnos, No creo que tampoco pase nada, Y si nos sale algún tente más, Lo capturamos, O sea que tampoco, Tampoco pasa nada, Más que vamos sin prisa, Y tal, Pues, Tal, Eh, Para curárselo, ¿Dónde era? ¿Se acordáis dónde era para curarlos? Aquí arriba, Tío, Me molan un huevo en las farolas, Aquí, Sana que es aquí, Sí, No, Era aquí, Cura, Te es mal un huevo, Tío, Está muy chulo, Muy, Muy chulo, Vale, Pues esto, Hecho esto, Vamos aquí, Pues lo vamos a capturar, Todo lo que salga, Todo lo que salga, Va a ser capturado, Tateru, Perfecto, Para mí, Vas a, Vas a venir para mí, Dale picotazo, Bueno, A lo mejor me lo cargo, A lo mejor me lo cargo, No, Ternura que le hacía, Le bajaba algo, Creo, El ataque, Él es ataque, Eh, Ataque físico, Si no me equivoco, Dale picotazo, Veamos a probar esto, Si le hago esto, Vale, No, Quería ver, Porque, Quería ver si esto lo íbamos a hacer antes o después, Bueno, Capturamos igual, Así que perfecto, Yo me imagino que estos Tentem, Se capturan, Es malo, Se capturan bastante fácil, Me imagino, Han echado los iniciales y tal, Pero ha salido 8, O sea, Me ha hecho otro ya, Los vamos a capturar todos, Os lo digo ya, Todo lo que salga, Lo voy a capturar, Eh, Dale ahí, Dale ahí, Vale, ¿Capturar de experiencia? ¿Capturar de experiencia? Me gustaría saberlo, La verdad es que sí, Me gustaría saberlo, Venga, Vamos a por ellos, Me gustaría saber también, Si no los capturas, Se pierde, Se pierde, El, 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 El Tentem Car, O se aguarda, Se muestra a verlo también, Vale, Son muy malos estos, Pero sí, Tienen experiencia, Sí, Vale, Sí que la da, Sí, Perfecto, Un par más que no los viven de nada, Pero, Los venderemos en su momento, Y ya está, Bueno, Vamos a ir por aquí, Porque a la derecha ya no había nada más, Si recordamos, ¿Qué pasa? Eh, Yo te conozco, Pues, Sí, Lo sabía, Pero, ¿Cómo has crecido? Aún recuerdo cuando, Ibas a Gatas detrás de tu, Pique-pique, Sí, Sin conocerme soy Carmen, No me suena, Bueno, Fue hace años, Eres el hijo de Aina, Te recuerdo jugando en Zadar, Hace años, Antes de irme a entrenar a Arisola, Manda a Calazu, Hace siglos que no he visto Zadar, ¿Qué tal está tu madre? Está bien, Me alegre oírlo, Seguro que se siente un poco sola, Desde que estás independizado, Tendré que ir a tomar un café con ella, O por lo menos ponernos al día, ¿Qué estás haciendo? Estuve un tiempo en la academia, Voy a subir un poquito el volumen, Es que no sé muy bien cómo está el volumen, Imagino que está acá, Bueno, De tipo naturaleza, Y cuando estuve en tablodeces tipo blandas, En Kisigua, Con medio de las montañas, Y de hierbas, En fin, Ahora que he vuelto a Deniz, Supongo que quería visitar a mi vieja ciudad, Saluda a Aina, Y a toda mi quinta, La semana que se aprendió, Venga, Luchábamos, Con tus tentes de peluche, Cuando tenías 8 años, ¿Te acuerdas? Y ahora vamos a combatir de verdad, El tiempo pasa volando, En fin, Preparado este temtem, Venga, Vamos, Vamos allá, Voy a bajar un problema, Es que el problema es que el volumen del juego está muy alto, O sea, De la, De la batalla, Pero bueno, Por ahí, Y por si acaso, Atácalo también, Qué chulo este, El Loali, Loali está guapísimo, Muy chulo Loali, Muy guapo, No me lo voy a cargar, Creo, No, Y me va a envenenar, Tío, En serio, Maldito veneno, Macho, Ataca a este, Y muérdelo, Scootibia se ha protegido, No le voy a hacer nada, Ah, Sí, No, Es verdad, Sí, Pero sí, Entonces sí lo hago, ¿No? Vale, 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 Sí, Le hago la mitad, Mierda, Pero el círculo ese no me lo dice, ¿No? Entonces, El círculo ese que salía blanco, Creo que entonces no me indica eso, Golpe duro, Vale, Aprendelo, Me queda 5 pesos, Vale, Dale, A ver, Un momento, Yo antes hice esto, Pues no, No me lo indica, Y tú, Golpe duro, Pues venga, Vale, Tejo un brío, Dale, Golpe duro, Vamos, Cuatro le quitas, Está bien, El siguiente turno nos lo cargamos, Vale, Tú vas a esperar, Y te quedan 13, Dale golpe duro, Ataque el primero, Y me ha debilitado, Tío, Vale, Saca, Saca el inicial, Pues, Vale, Dale picotazo, Y dale a hoja, Me la veré de cargar, Ahí está, Loale ha caído, Está muy chulo, Loale, Mola un huevo, Tío, Impresionante, Seguro que está, Seguro que está orgullosa de ti, Para mí, Imagina que sea esa referencia de mi madre, Me supongo, Supongo que tu próxima parada es Arisola, Parece que estás listo para el dojo, Pues esperemos que sí, Que llegue el cartel, Uy, Quería ver que dice el cartel, Vale, El patito, Ese pato, Mola un huevo, Tío, Este pato, Mola un huevo, Está muy chulo, Este pato, ¿Eso qué hace? Y baja la defensa, ¿Tiene prioridad? No, No, Tú hazle esto, Y tú hazle esto, Perfecto, El siguiente turno lo vamos a capturar, Vale, A ver que tal los sales, No tengo ninguno, Espero que salga bueno, A ver, Dale aquí, Team card, Y tú, Me imagino que lo voy a capturar, Ahí estamos, Eh, Le faltan cosas, Voy a mirar un momento si es bueno, Se llama side pat, A ver, Side pat, Tipo agua, Tipo agua, Agua puño, O como se llame, Agua físico, O como se llame eso, Vale, Suele tener muchos puntos de salud, Destaca en su, Destaque en ataque físico, Tiene 46, Pero también tiene bastante ataque especial, Debería combinar bien los dos, Vale, Son, Tema defensa, Son bastante chungos, Sí, Y velocidad, Suelen ser muy rápidos, Este va a ser muy mal, Suelen ser bastante rápidos, Tóxico, Que quiero bonificación, Vale, Guárdalo, No está mal, No me ha salido malo, O sea, Podría haber salido mejor, Pero, Eh, Lago, Pues aquí salen, Uy, Una mujer estoy, Si aquí salen estos, Me gustaría capturar, Alguno, Mira, Dos cacus, Vamos a por ellos, Eh, Ataca ese, Bueno, Ataca este mismo, Pues, ¿Cuánto le quitaremos? Vale, Perfecto, Este está listo para capturar, Este está listo, Al cacu le vamos a lanzar ya a la team car, Bueno, Temte car se llama, ¿Temte car o team car? Temte car, Creo, Eh, A ver, Hazle esto, Y la, Tem car, Tem car, Y te captúralo, Perfecto, Cacu atrapado, Ha sido malo, Ha sido muy malo, Y el cacu este, Debo estar ya para capturar, Vale, Ha prendido ventisca, Hoja ventisca, Un azote vendaval, Ok, Fenomenal, Y vamos a capturarlo, Es una tem car, Y, Me imagino que lo voy a capturar, Así que el otro que espere, Cacu, Perfecto, Y ha salido muy malo, Malísimo, Uy, Ha caído el pajarillo, Bueno, No me imagino que estamos cerca ya de, Del, Del sitio este, Para, Curarlos, Eh, Vamos a poner, Pájaro, Cacu, Pon esto aquí, Pon esto aquí, Vale, Pues espérate, Que aquí tenemos combate, Pon a, Si, Vamos a sacar a Cacu, Venga, Mira, Un lugareño, Y con el típico, Otuendo de iniciense, Que auténtico, Ay, Lo siento amigo, Es un urbanita, Hay que recoger el bie, Te parece, Te apetece, Como que una urbanita, Solo intento apreciar, La rica y variada, Vida salvaje de la región, Los árboles, Temptes, Los poblerinos, Ay, Por favor, Bueno, Te apetece un combate amistoso, En plan, Si, Disculpa mi amigo, No hay mucho tiempo por aquí, A veces no entiende que, Venga, Temptemap, Poblerino, Madre mía tío, Que sea un combate decente, Es la hora de totas, Polinesios, Joder macho, Este tío, No me cae muy bien, Es un, No me cae, No, No, Un poco tontillo, ¿Me ha sacado un inicial? ¿Me ha sacado dos iniciales? Qué guapo, Tío, Eh, Creo que es del fuerte, Contra este, Y a este le vamos a enviar, A envenenarlo, A ver, Creo que este era fuerte, Contra él, No sé, Pero no me lo indicó, No, De ninguna manera, Bajo el ataque, Justamente ahora que, Bueno, Pero va a ser un ataque de estos, Envenenado, ¿En serio? A ver, No, No me lo indica, No me lo indica, No, Vale, Me quedan 17, Eh, ¿Dónde te lo he hecho? No tengo ni idea, Ni idea, Pero si, No hay defensa especial, Vale, Vamos a atacarte aquí, Y, Tú ataca aquí, Ok, Venga, Cárgate al, Ochi, Perfecto, Ochi, Hibilitado, No tiene, No tiene más Tentem, No va a sacar ningún otro, Vale, En el siguiente turno nos lo cargamos, Eh, Vale, Hazle una hoja cristalizada, Hazle Urisol, Y voy a caer ya, Bueno, Ataca al primero, Que me ha hecho un por dos, Bien rico, He debilitado, Muy bien, Pues mira, Kaku sube al nivel 10, Pero, ¿Cómo? Hazle unos 79 solesillos, Es, No puede ser posible, Buen combate, ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Es lo justo, Buen combate, Venga, Vámonos, Te he ganado, Bastante bien, Con toda la ley, Ah, Pues sí, Eh, ¿Me puedo? ¿Me puedo mover para los lados? ¿Me puedo mover para los lados? Vale, Es que hay aquí dentro, Contenido provisional, Ah, Vale, No lo han metido todavía, Aquí va a haber una misión, Me imagino, Pero como no se puede entrar todavía, Vale, Esto es un combate, ¿Cuánto queda para llegar a la ruta? Creo que queda bastante, ¿Cómo van mis temtem? Voy a intentar aguantar todavía, Vamos a intentar aguantar, Buenos días, ¿Qué tal va la captura? Bueno, Lo que me gusta es pelear, No, Muy bien, Qué mala suerte, ¿Qué te parece si nos tomamos un descanso y vemos qué tal pelean? De todas formas, Lo es emocionante, No, Muy bien, Porque, Si es verdad que hemos capturado, Dos, Tres, Como cuatro, Cinco, Pero, Muy chungos, No sé cómo capturar el pato ese, Lo quiero en el equipo, El pato, Lo quiero en el equipo, Vamos a envenenarlo a este, Seguramente que haya debilitado, El crystal, Seguramente, Ventisca, Ahí está, Me ha atacado a mí, Podría haber atacado al otro, Pero no, Eso pena, Porque me ha sacado un por dos, Pero bueno, Le vamos a envenenar al menos, Y a ver qué nos saca, Mira, Kaku subes, Saca al pájaro, Esto parece, La verdad, Tipo bicho, O eléctrico, O algo así, O sea, El, Este está guapísimo, Este, Parece un tipo bicho, Este está guapísimo, El Umishi, Tío, Está muy guapo, Muy, Muy chulo, Vale, Dale, Vale, Nos ha quitado poquillo, Va a ser por dos, Buah, Un cuarto, Tú, Es que no se ha reunido la tabla, Que no sé ni siquiera que tipo son, Os veo el ataque especial, No, ¿Quién era el que quitó poco? Pues no sé, Voy a darle picotazo a este, Que tiene, Que tiene prioridad al ataque picotazo, Por si acaso, Así cae, Y este entre el veneno y tal, El siguiente turno nos lo cargamos, Chispas, Se ha vuelto a subir al ataque especial, Pero bueno, Este del siguiente turno se va a quedar debilitado, Se sube el ataque especial, Pero no a la velocidad, Me imagino que no pasa nada, Un Mishi, Debería me voy a cargarlos a este ya, Tanto ataque especial que se sube, No puede ser bueno, Me voy a cargar rápidamente, Y te ataca aquí, Por si acaso, Porque has subido ya un par de veces, El ataque, Me da un poco de cosilla, S por dos, Bueno, Y ya va a quedar debilitado, Picotazo, Espera, Porque yo creo que me lo cargo, Sí, Ahí estamos, Muy bien, Que para que hayamos subido, Supongo que se ve mejor capturar, Tenten que tomarlos, 101, Oye, Me ha usado 101, Creo que una tint card de estas, Son 15, 15 solecillos de esos, Vale, Pues no está mal, Bueno, Habremos avanzado un poquito, En la ruta, No está mal, Hemos hecho exactamente, De, De aquí que estábamos, Hemos ido por aquí, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Hemos llegado hasta aquí, Y ahora estamos por aquí, Habría que seguir, Pues supongo que por aquí abajo podemos ir, O por aquí que va a estar lo principal, No me, Me imagino, Pero, Bastante contento, Y, Por ahora vuelvo a decir, El juego me está gustando bastante,